¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Fantastic Games for Kids. El día de hoy estamos con Thomas en los talleres de Natfor. Porque todas las locomotoras han trabajado muchísimo y algunas de ellas necesitan reparaciones. Tenemos que ir a los talleres y nosotros ayudarles a que queden listos para la siguiente misión. ¿Me acompañan? ¡Perfecto! Recuerden, si les gusta este video no olviden compartirlo y suscribanse al canal para que no se pierdan ningún video todos los días. Vamos a ver qué es lo que le pasó a estas. Locomotoras realmente útiles. Ahí está, estamos llegando a los talleres. ¡Uy! ¡Thomas está muy sucio! Kevin, ¿qué es lo que podemos hacer para que esté más limpio? Vamos a ver, ¿qué es lo que Thomas creen que necesita? Una limpiada, ¿no creen? Ahí está. Quédate quieto, Thomas, para que quedes muy, muy limpio. Muy bien, que te vaya bien, Thomas. Ahora estoy listo para otra misión. Claro que sí. Vamos a ver, ¿qué creen que necesite? ¿Pintura? Vamos a ver si es cierto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Henry, que te vaya muy bien, adiós. Muchísimas gracias. Vamos a ver. ¡Gordon! ¿Qué creen que le pase a Gordon? Mmm, yo veo aquí que le falta un parachoque. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Reparamos a Henry, a Thomas y a Gordon. Ahora están listos para la siguiente misión que les pongan. Vamos a ver. ¡Thomas, ¿en dónde te metes? Que siempre quedas muy, muy sucio. Vamos a ver. Vamos a ver. Primero vamos a limpiarte para que puedas ver. Eso es. Para choques. ¡Ya! Vuelves a ser una locomotora decente. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Thomas! Tengo que quitarte eso. Eso es. Y ¡pum! ¡Muy bien! Nos deshicimos de todo eso. ¡Thomas! Estás listo para la siguiente misión. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Vamos a ver. Vamos a quitarle las manchas de aceite que tiene por aquí. ¿Y qué es lo que más tiene? Tenemos que romperle todo lo que tiene aquí. Vamos a ver. Este es. Pero... ¡Ay! No se deja. Ahí está. ¡Acá! ¡Eso es! Ahora sí. ¡Ay! Se te formaron muchísimas rocas. ¡Estás listo! ¡Muy bien! ¡Ay! Aquí viene James. ¡James! ¿Qué fue lo que te pasó? Bueno, creo que perdí un parachoques. Bueno, te lo ponemos. Muy bien. ¿Qué más necesitas? ¡Ay! Tenemos que quitarte todo lo de aquí. ¡Uy! Y eso se ve muy feo. ¡Pero ya estás listo! ¡Muy bien, James! Espero que ya estés muy feliz. ¡Sí! ¡Muchísimas gracias! ¡Me siento mejor! ¡Ya vieron que ya casi todos están listos para volver a trabajar! ¡Están listos! Pero vamos a ver. ¿A quién más podemos ayudar? Gordon. ¡Otra vez! ¿Qué hiciste? Vamos a quitarte todo el aceite que tienes. ¿Qué más tiene mal? Vamos a ver. ¿Qué más podemos hacer por Gordon? ¡Ay! ¡Ay! A ver. ¿Es esta? ¡No! Es algo de aquí, Gordon. Pero no encuentro la manera. ¡Ahí está! ¡Ya estás! ¡Ahora sí! ¡Estás listo! Gordon's wheel arch is broken. ¡Oh! ¡Ya, ya, ya! Se te había roto también esta parte. Pues es que no me dices. Yo pensé que ya estabas listo. ¡Ahora sí! ¡Ya estás listo, Gordon! Emily, ¿qué te pasó? ¿Te atoraste en la vía? ¡Ay! ¡Pobre! ¡Mira nada más! ¡Quedó tu pintura toda arruinada! ¡Vamos a arruinar! ¡Y vamos a cambiarte! ¡Es que no puedo! ¡No podemos agarrar esto! A ver. ¿Qué más tienes? ¡Ah! Mira, aquí te ponemos este. ¡Ay! 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 ¡No se deja! ¡Ay! ¡Ay! Vamos a ver. Te ponemos este aquí. ¡Eso es! ¿Y qué más te falta? ¿Qué más necesitas? ¡Ah! Tenemos que limpiarte aquí el fango que está aquí. ¡Muy bien! ¡Quedaste limpio! Henry, ¿estás totalmente listo para una nueva misión? Henry, pero es que ¿dónde se meten estas locomotoras? ¡Por Dios! Bueno, vamos a ver. Primero, a limpiarlos para que vean muy bien. Quieren todos muy bien. ¡Ok! Ok. Ahora... Este... Necesitas... Este... Este... A ver... Vamos a ver... Este... No, este no es. Es este, pero... ¡Ay! ¡No puedo! No puedo. Agarra mi martillo. ¡Vamos, martillo! ¡Tenemos que limpiar a Emily! ¡Tenemos que limpiar a Emily! Parece que algo o alguien no quiere que ayudemos hoy a Emily. ¡Ay! Vamos a ver... Es que es todo lo que necesita. Ahí está. Lo tomamos. Y... ¡No! No se puede. Espera, Emily. Tenemos problemas técnicos aquí. Vamos a ver... Necesitamos este. ¡Lo tenemos! A ver... Eso es. Hoy se acumuló demasiado. Ahora... Este... Para que estés... ¡Muy bien! ¡Estás lista, Emily! Hubo algunos pequeños inconvenientes dentro del taller, pero Emily está completamente lista para que... ¡Tenga una nueva misión! Espero que les haya gustado mucho este video. Nos vemos en la próxima. Y recuerden, en la parte de abajo está la liga para que ustedes también puedan jugar. ¡Nos vemos en el próximo! ¡Adiós! ¡Print! ¡Print!